Hola amigos, ¿qué tal? Soy César García, conocido por vosotros como TrueJols. Vengo a presentaros hoy un kit que nos trae ICAM Multimedia, compuesto por la aplicación para iPhone, versión de Amplitude, y un conector que se nos presenta también para adaptar el teléfono a, por un lado, la entrada de guitarra y por otro lado, la salida de audio que puede ir a una entrada de línea de PC, a un amplificador o a un previo, según se necesite. Entonces, vamos a ver un poquito en el adiós. Bien, lo que necesitamos para poder utilizar esta herramienta es, como otros podéis imaginar, un teléfono como este, es el iPhone de Apple. La herramienta solo funciona con la versión 4.0 del sistema operativo. Y ICA Software distribuye con la versión del software de Amplitude este adaptador, que es el iRig, que es lo que nos va a permitir conectar la guitarra, como os comentaba, y la entrada de línea al teléfono. Bien, fijaros lo fácil que resulta manejar este kit. Tenemos el conector, el iRig, toma de guitarra, ahora tenemos dos conectores más, este es el que va a la entrada de auriculares del teléfono, del iPhone, y aquí tenemos la salida para amplificador o entrada de línea de PC, previo, lo que queráis. Entonces, fijaros, en mi caso es una entrada de línea de PC, normal y corriente, que la conecto aquí, y solamente nos falta por conectar el iPhone. ¿Veis? De esta manera. Tal cual está esto. Este es nuestro montaje para trabajar. Bueno, vamos a ver ahora un poquito por encima cómo funciona la herramienta, ¿vale? Fijaros, os voy a enseñar la pantalla del teléfono. Bueno, lo más interesante es el hecho de que un preset está compuesto de una serie de elementos, hasta tres efectos configurables a la vez, y una definición de cabezal, de amplificador, de caja y de micrófono, ¿vale? Una combinación de estos cinco elementos es un preset. Entonces, en la parte superior, lo primero, podéis ver una barrita marrón en la que se configuran estos cinco elementos, ¿vale? Fijaros, el primer icono de la barrita marrón, que tenéis más a vuestra izquierda, tiene forma de guitarra, ¿vale? ¿Ves? Este de aquí. Y nos lleva a la pantalla en la que se configura, podéis ver el afinador en la primera parte de la pantalla, el metrónomo en la segunda parte, y un reproductor de demos de audio en la parte inferior, ¿vale? También tenemos aquí el acceso al menú de los presets, lo tenéis aquí abajo, podéis ver. En el que aquí guardamos o recuperamos los presets que queramos almacenar, ¿vale? Tenemos una cantidad considerable de espacio donde podemos guardar estos presets, ¿vale? Muy bien, a continuación del icono de la guitarra, podéis ver otros tres iconos exactamente iguales, que son los tres iconos en los que configuramos cada uno de los tres efectos que podemos tener en nuestro preset a la vez, ¿vale? Yo tengo seleccionado el primero de ellos ahora mismo y tengo configurado el chorus, como podéis ver, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para seleccionar, cambiar un control, seleccionamos el control que sea y fijaros que aquí tenemos una barrita que con el dedo vamos marcándola bien hacia arriba o bien hacia abajo, ¿vale? Y el control se va moviendo y de esta manera podemos manejar a nuestro antojo los niveles de cada uno de los controles de cada pedal. Esto consecutivamente en los tres efectos, en cada uno de ellos podemos cambiar el pedal, por ejemplo, podemos cambiar en este caso el chorus por un flanguero o el tipo de efecto que queramos de los disponibles. Bien, de la misma manera, a continuación de los tres iconos de efectos, ¿vale? Tenemos el icono del amplificador. En esta pantalla podemos configurar el tipo de amplificador que queremos utilizar. Tenemos cinco tipos de amplificaciones. De cabezal, concretamente. Y independientemente del tipo de cabezal que utilicemos, fijaros aquí debajo, podemos seleccionar el tipo de pantalla que queramos utilizar y el tipo de micrófono que queramos utilizar. ¿Vale? Los controles se manejan exactamente igual que en los pedales. Se selecciona el control y la barrita, subimos o bajamos, pues la ganancia, el volumen, lo que consideremos oportuno. Y ya como último, tenemos una opción, que es la opción Song, ¿vale? Que de lo que se trata es de bajarte backing tracks, pistas de audio, para reproducirlas. Abajo tienes una serie de opciones para hacer loops, reproducir entre un punto y otro punto, etc. Una serie de opciones bastante clásicas, ¿no? Para utilizar con backings y grabar pistas o nuestras famosas jams del foro, por ejemplo, ¿no? Muy bien, pues en resumidas cuentas, este es nuestro pequeño montaje para simular todos los efectos que necesitemos para hacer nuestras grabaciones y nuestros montajes de audio. La aplicación que nos presenta y el interfaz que nos presenta iK software son bastante interesantes. Yo nunca pensé que se pudiera hacer algo así con un teléfono. Y la verdad es que merece la pena probarlo y si tenéis un iPhone, yo creo que es una buena opción para disponer de prácticamente una tarjeta de audio con una serie de efectos muy interesantes. Y nada más, amigos. Espero que os haya gustado esta pequeña review. Os dejo a continuación algunos comentarios técnicos y algunas impresiones mías al probar la herramienta. Y nada, espero veros a todos en el foro. Venga, un saludo.